A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, tras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento A veces de un hilo, a veces de un siento Hay veces en mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento, que sea difícil A veces te miro, a veces te deja Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falles A veces soy tuyo, y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo ese momento ¿Por qué es tan difícil vivir? Solo es eso Vivir solo es eso ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limito a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, mi vida se enciende En los versos que oscuras te puedo dar Si esto no es cierto No enciendes las luces que tengo desnudo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me alevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque te silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces te inviento Gracias por ver el video